Hola, buenas tardes. Espero que estés teniendo un bonito día, que cuando estés viendo este video estés descansando, que hayas realizado todas tus labores en tu casa, que hayas llegado del trabajo, que te exfilás. Hoy quiero mostrarte un tutorial que vamos a estar reciclando este cuadro. Yo lo tenía ya un tiempito y lo vamos a estar reciclando para hacer un lindo proyecto. Espero que te quede saberlo en este tutorial y que disfrute conmigo el realizar este bello proyecto. Vamos a estar pegándolo acá con la luz, con la silicón caliente para unir esas dos piezas. Hoy estoy un poquito estrecha porque estoy por ampliar el espacio donde yo hago mis cositas. Y pronto les voy a dejar ver cómo va quedando. Maybe le grabe un videito cuando lo esté decorando y que ustedes me dejen saber abajo si les gusta o dónde les gustaría mejor, me hubiese gustado mejor poner las cosas que yo voy a poner. Yo disfruto mucho con reciclar. Me encanta mucho reciclar. Este, porque uno le da vida a algo que ya otras personas lo tenían destinado para botar. Yo estoy pegándole la base al cartón, al cuadro mejor. Y voy a bajar la cámara para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo. Aquí lo pegué. Aquí lo pegué. Lo pegué acá. Así. Miren ahora cómo tiene el fondo. Entonces ahora le vamos a dar pintura negra. Este, para quitarle todas las imperfecciones que tiene. Y que vaya cogiendo nueva vida. Maybe no necesitaría que se pintara esta parte de abajo. Pero, como ya le voy a estar pintando este, lo de afuera. Pues de una vez aprovecho y, como ya le dije anteriormente, cubro todas, todas las imperfecciones. También yo le voy a estar poniendo este, una parte que es una caja de, la tapa de una caja de perfume. Para, este, lograr un nuevo efecto. Y, tener algo nuevo de algo que, tenso ir a la basura. Puede ser esto un reciclaje muy bien para, ahora día de San Valentín. Porque le vamos a estar agregando corazones. Pero no me gusta hacerlo específicamente rojo, rojo. Porque, después entonces en la casa no pega con la decoración. Después que pasa ya San Valentín uno se cansa de verlo. Entonces estos cuadros es mejor dejarlo como con algo plain. Que usted le pueda ir agregando algo más para las próximas estaciones del año. Como primavera, que si otoño. Bueno, las cuatro estaciones. Se le puede poner algo de crisma después. Para que no sirva el año entero. Y por eso mismo no botarlo porque ya no tiene uso. Porque ya pasó navidad. Porque ya pasó la época para lo que lo, este, adornamos. Siempre es importante pintarle las partes de los lados a los reciclajes. Yo casi siempre también los pinto por atrás. Pero hoy para no hacer el tutorial muy, muy largo. Yo no lo voy a pintar atrás. Eso después quede, yo se lo haré. Este, perdón que ahora ustedes lo están viendo de espalda. Pero le voy a hacer este, las otras cositas. Lo vamos a dejar secar para hacer el próximo paso. Aquí ustedes están viendo, como les dije, la parte de atrás. Le vamos a estar dando diferentes, este, colores. Como si fuera, este, un matizado. Para lograr este, algo que como ya dije anteriormente. Le podamos agregar diferentes colores y diferentes cosas. Para tener un cuadro para el año entero. Que no simplemente sea para San Valentín. Porque es común. Es por eso que uno se cansa y lo quiere botar. No es mejor transformarlo en algo, este, que se le pueda dar más uso. Acá está. Ya le di la pintura. Le di negro. Ahí se alcanza a ver. Acá. Y las partes que estén un poco claras. Que no se le vea la pintura. Pues, después, cuando le demos la próxima, este, base, pues. Entonces, aquí estoy de nuevo. Ja, ja, ja. Perdónen, perdónen. Estoy improvisándolas. Tengo un tipo de dos en vez de uno. Y se me le ha perdido el tornillo con que los agarre. Con que agarre el celular o la cámara. Este, ahora vamos a estar, este, usando este papel. Para darle textura a la tapa de la caja que vamos a utilizar. Esta es la tapa. Esta es una tapa. No sé si era de zapatos o si era de una caja de perfumes. Entonces, le vamos a estar poniendo glue. Acá. Para con esto darle textura. Yo voy a usar la misma brochita con que estaba pintando el cuadro. La estoy enjuagando. Este, quería también dejarles saber que si no te has suscrito a mi canal. Que te suscribas. Que me comentes. Que me compartas. Y que dejes tus comentarios. Es muy importante para mí. Y me ayuda bastante. Y nos ayudamos las dos. Y yo voy a ponerle un poquito, como te dije, del agua que estaba pintando la pintura. Para que se adhiera más rápido. El papel. A esta superficie. Y me le de, este, textura. Y ahora le voy a echar la glue. La pega. La pega. La cola blanca. Como tú. Te identifique mejor con su nombre. Acá está. ¡Pum! Entonces. Yo se la voy a agregar. Con. Este. La brucha con que estaba pintando el cuadro. Acá. Y por todo el lado le vamos a untar. Este. La glue. Entonces yo cojo el papel. Y mientras más arrugado esté, mejor es. Porque te da mejor textura. Y el efecto cuando lo pintemos ahorita. Queda bien, bien bonito. Aquí lo vamos a estar poniendo. Acá. Así. ¿Ves? Cogemos otro, otro pedazo. Y hacemos lo mismo. Voy a bajar el celular. Para que lo veas mejor. Acá. Yo estoy, este, poniendo el papel. Como te dije. Este papel es. Como si fuera. De servilleta. Pero es un poquito más, más grueso. Pero me encanta porque le da un. Un relieve a la superficie donde se trabaje. Muy bonito. Este. Acá. Vamos a poner otro poco. Ahí. Porque le da un sobre relieve. Al cuadro. Yo he visto en tiendas de. De decoraciones. Estos cuadros. Y quedan tan lindos. Porque quedan como salidos. De. Del cuadro. Verdad. Quedan. Quedan en 3D. Bien. Bien. Bien bonito. A mí me encantan. Me encantan. Me encantan. Y. Se le puede ir. Como ya te comenté. Todo el año. Irsele agregando cosas. Solo. Simplemente. Buscas motivo. De esa estación. Y. Se lo. Aplicas. Quedan. Muy. Muy bonito. Y. Salvamos. El planeta. De. Ir. Tantas. Cosas. A la basura. Donde. Le puede dar. Una segunda vida. Donde. Podemos. Aprovechar. Tantos. Materiales. Donde. Podemos. Este. No estar. Aburridas. No estar. Triste. No estar. En depresión. No decir. No tengo nada. Que hacer. Que hago. Te pones. A recoger. Cositas. Que ya tienes. Por tus alrededores. De tu casa. De tus amigas. Este. De una hija. De una hermana. Que llega. A comprar unos zapatos. Y vaya. A tirar la cajita. Si. Algún cuadro. Se le rompió. El espejo. También. Pues. Tú. También. Puedes. Hacer. Estos. Este. De. Este. Demos. Por vencida. Y. Siempre. Hagamos. Algo. Por. Nosotras. Mismas. Que. Nuestra. Nuestro. Entorno. Nos. Lo va. Agradecer. Esto. Va. Ponemos más glucón aquí y bajamos acá. Ya una amiga me dijo, cuando termines de hacerlo es mío. Le digo, ¿es vendido o regalado? Dice ella, bueno, ya se acerca a San Valentín, ya no me tienes que comprar nada. Porque ella ha visto otros que yo he realizado y pronto los he vendido. Porque a la gente le gustan mucho, como vuelvo y repito, estos cuadros 3D. Porque terminan con una terminación muy, muy bonita. Acá. Dejamos por todos los lados el papel. Me encanta trabajar con este papel porque él es muy noble. Porque coge la forma que tú quieras que él adquiera. No es tosco, no es duro. Casi siempre lo traen los zapatos dentro para que conserven la forma. Porque como vuelvo y digo, él es bien amable. Y se queda donde nosotros queramos que él esté. Sí, sí, él es muy, 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 muy amable. Vamos a ponerlo por acá. Ahora vamos a voltearlo un poquito aquí para pegarlo aquí. Y que él se adhiera. Dejame tu comentario si tienes alguna duda de algo que hice y no entendiste. Este, me dejas saber. Este, también si crees que lo podemos hacer de otra manera. O, bueno, no sé, tu comentario, el que gustes. Si te gustó, si no te gustó. Espero que te guste para que aprendas a hacerlo. Y inviertas tu tiempo en algo productivo para ti mismo, para tu familia. Si no tienes trabajo. Esto te deja un dinerito extra. Claro. Entonces, yo lo voy a estar poniendo a secar. Y vamos a continuar. Poniéndole más textura. Miren cómo se ve. ¿Ven? Esa partecita que se ve ahí, no importa, no interesa. Eso ahora mismo lo quitamos. Y no hay que sentirnos mal, porque eso se está viendo ahí feo. Yo lo voy a poner a secar allí, en el steam de mi casa, porque yo vivo en Estados Unidos y está haciendo frío. Y para uno calentarse, uno pone el pequeño aparatito, que se llama steam. Calefacción, en algunos países le dicen, bueno, todo es calefacción, pero el aparatito le dicen steam. Para calentarse, porque es tremendo, no sé si de lo que me están viendo, alguno entiende este, ¿lo ven? Le podemos seguir poniendo por aquí abajo, para que cuando le demos pintura seca, él, con el pincel seco, el pincel desactivo, el pincel. Vean, qué precioso. Con esta orilla le vamos a poner un poco más acá. Porque el papel va a absorber el agua que le pusimos primero, como para matizar el color del papel, que está plain, ¿verdad? Entonces, pues, le damos, este... En vez de los muestro, ustedes están viendo ahora la parte de atrás, les prometo que la próxima vez será mejor el video, porque voy a comprarle la parte que le digo que le falta al trípode, porque no aparece esa pieza. Entonces, estaremos poniéndole más papel acá. Más papel. Más papel. Más papel. Más papel. Y uno dice, wow, con eso se pudo hacer un cuadro, con eso se pudo hacer este proyecto. Sí, con lo que tú crees que debería ir a la basura, con lo que tú crees que no tiene una segunda oportunidad, pues sí. Vamos a cortar un poco más de aquí para ponerlo acá. Entonces, vamos a cortar después. Vamos a pegar. Y un poco más de aquí. No te quedes en la casa reservada pensando en qué vas a hacer. Vamos a estar compartiendo muchos tutoriales de muchas cositas que tú las puedes hacer. Y como ya yo te repití, parezco cotorra repitiendo lo mismo. Los viejos. Pero quiero que te animes a seguir hacia adelante, que me mires hacia atrás. Que digas si yo puedo, yo puedo, yo puedo. Lo dice Mariposa, que puedo lograr muchas cosas lindas haciendo proyectos con los tutoriales de mariposas. O de Marisol, de canal Mariposas Rizadas. Las mariposas se transforman de un simple gozano en una hermosura. ¿O no? Dios nos dejó este ejemplo. Lo voy a poner a secar y ahora regreso. Lo voy a poner a secar y ahora regreso. Es un poco hoy. Yo voy a poner a secar y ahora después laskamme. Entonces, no quiero dar a secar y ahora regreso. Ya regresé Entonces ya esto Está seco Y le podemos volver a Ahora le vamos a pasar Pintura verde En la que la otra parte se seca Vamos a pasarle pintura verde Con glue Con pegamento Para que esto me le dé Brillo, aunque esta pintura tiene Brillo, pero no me gusta Como que queden así como muy brilloso Los cuadros, me gusta que queden Como Como opacos Que la luz de tu casa Sea que le dé luz No No que brille Entonces ahora le vamos a dar este verde Que este es un forest green Forest green Vamos a poner un poquito la brocha por acá Entonces vamos a esparcir un poco de verde Un poco de verde ¿Por qué? ¿Por qué todo del amor tiene que ser rojo? El amor es rojo Tiene verde, tiene rojo Tiene todo Porque el amor es Este Un sentimiento bellísimo Que tiene muchos colores Que Nos aporta muchas cosas a nuestra vida El amor de una madre El amor de tu esposo El amor del novio Nos aporta cantidades De satisfacciones De cosas hermosas Entonces ¿Por qué no darle a un cuadro Los colores no simplemente rojos? Ah Vamos a darle a jugar con los colores Este A mí me gusta mucho usar estas brochitas Para los colores Porque Me los esparce rápido No se me seca la pintura Y puedo Este Combinar los colores rápidamente Antes que se seque Como les dije atrás Yo los voy a pintar Pero para Aprovechar el tiempo Después yo le doy La terminación atrás Y Acá Miren como quedó Que se te ensucien las manos No importa Porque de eso se trata De ensuciarte las manos De disfrutar Creando Este Vamos de una vez A pasarle aquí atrás Para que la brocha Se quede Más limpia Ajá Así que Vamos a seguir Este Con nuestro Proyecto Proyecto Tiene Descariado Tiene 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 lo voy a poner a secar y vengo rapidito yo tengo como si fuera una panadería esto lo voy a montar a pintar con este azul este es un azul piscina pero como que no me gusta tanto este le voy a dar mejor este azul este azul me gusta más para ver hermoso hermoso un azul piscina o si fuera una panadería le voy a poner un poco de una panadería es un poco de agua lo voy a poner un poco de agua y eso ya está y yo voy a poner un poco de agua ¡Suscríbete! El amor todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo sufre. ¡Qué lindo es el amor! El de la madre, el de un hijo, el de un padre, tu abuela, tu abuelo. Es algo tan lindo. Dios dejó ese sentimiento porque Dios también nos ama muchísimo. Amor, Dios es incondicional. Dios simplemente nos, ni siquiera nos exige porque si Dios quisiera nos exigiera o nos pusiera como obligatorio el mandato de que lo amáramos. Hay que respetar a los hermanos, a la familia, al esposo, ¿verdad? Esto se levantó un poco ahí porque no está muy, muy seco, pero no importa. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete! Y usted lo ve y usted dice, wow, pero eso no va a quedar bien, pero sí quedan preciosos. Cuando eso coge y se seca y coge su textura, usted ni piensa qué es lo que usted pintó, que usted realizó. Y si ya las personas los han visto los anteriores que usted hizo y le gustaron, entonces es porque quedaron bonitos. Porque créame que nadie va a tener en su casa algo que no le guste porque el simple hecho de que usted fue que lo hizo o porque usted se los regaló. La gente lo compró y lo disfrutó. Vamos a echarle otro poco acá. Y también usted no tiene que esperar la aceptación de las demás personas. Si a usted le gustó, no importa. Porque no todo el mundo le tiene que gustar lo mismo que a usted le guste. Siempre va a haber quien le diga que no a lo que usted hizo. Usted se va a sentir mal. Pero no se lleve de eso. A mí le va a gustar lo próximo que usted haga. No todo lo que está afuera a usted le gusta. A usted no le gusta el azul, a usted le gusta el amarillo, a otro le gusta el verde. Y así. Pero siempre tendemos a buscar la aceptación de las demás personas. Le voy a poner un poquito de rojo. Para como le dije, no simplemente que sea rojo exactamente. Porque sea San Valentín y tiene que ser todo rojo. Yo no sé quién fue que dijo que el amor estaba en el corazón. Porque puede estar en el hígado. O puede estar en sus pies. 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 y ustedes